Para contentarte y alegrarte, somos los piratas Hoy en Baizo Flores, ¿dónde venderán un buen trago? Aquí en Juliaca ¡Salud, salud! Si tú sabes cómo me acuerdo, ¿para quién me invitas? Te lo dicen los piratas ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y en la casita Si saben cómo me pongo, ¿para quién me invita? Si saben cómo me pongo, ¿para quién me invita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Yo no me de más trago, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invita? ¡Salud! ¡Tómate, tómate! Si te gusta ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? 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 Estudio 23 ¡Oye, Víctor y Elizabeth Tsukakawa! Si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan? ¡Salud, salud, 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 salud!